Hace un tiempito aquí en el canal hice un video donde hablamos de algunos de los estilos de combate que sencillamente están completamente alejados de lo que es alguna disciplina marcial. Pero en este anime, el cual amamos todos, se nos venden como estilos tradicionales y hasta con cierta historia familiar dentro de la serie. No hagas llegar al niño pechar. Este animal realmente es un inútil y comelón. Pero nuevamente, al igual que en el video anterior, cambiaremos todo eso en el día de hoy. Y por pura diversión, yo analizaré con ustedes los estilos más WTF de la serie. Aquellos que no son más que una burla o parodia, pero que estos charlatanes le llaman estilos de combate. Y antes de llorar en los comentarios, recuerden que esto es solamente por diversión y que se entiende que claramente, Ranma y Medio trata de artes marciales, romances y chistes. Pero hay cosas en la serie que sencillamente son inauditas. Pero antes de comenzar, recuerda romper ese botón de me gusta y suscribirte al canal. También, pásate por la descripción donde te dejaré la primera parte de este video, para que lo veas cuando termines de ver esta. O bueno, para que lo veas y después vengas a ver esta. Dicho todo esto, comencemos con el video. Uno de los estilos de combate que ustedes no me perdonaron que faltara en el video anterior es el estilo de combate francés. Aquel que consiste en comer la comida a una alta velocidad sin que el enemigo note que ha pasado. El cual practica a Picolé y toda su familia. El estilo especial de la comida francesa aparece en el capítulo 105 de la serie. Y es uno de los estilos más desfachatados de este anime. Pues como bien le indica su nombre, se trata de comer comida francesa a una alta velocidad y más rápido que el oponente. Y para el que todavía tenga dudas de si esto es o no un estilo de combate, el mismo Chon Tendo explica claramente que cuando eligen más se toparon con esta familia, esto era un dojo y no un restaurante. Esperan, esto sucedió hace poco más de 20 años. De pronto llegamos al restaurante. No, más bien el dojo de Picolé. Despertando en todos nosotros la duda que tenemos ahora mismo. Pero siempre dejando en claro lo charlatanes que son. La cosa es que en este capítulo, Ranma para liberar a las hermanas Tendo del compromiso, decide hacerse pasar por la hija de Chon y tomar la responsabilidad del compromiso con Picolé. Y para mejorar más, este estilo de combate, sucede que tiene un estilo que le hace competencia. Por generaciones fueron invencibles hasta que surgió un hombre llamado Puchi Buchi. Tenía muchos trucos y recursos. El principal fue conocido como el truco del gourmet foie du gras. Para no alargarles mucho el cuento, con el estilo del gourmet foie du gras, Ranma logra derrotar a Picolé, logrando así evitar la casi boda imaginaria que tuvieron y liberando claro las hermanas Tendo del compromiso. Las técnicas a otome del truco foie du gras. Muchos de los fanáticos de la serie, lamentablemente no han visto el manga. O bueno, no han leído el manga. Cosa que les recomiendo que hagan porque se están perdiendo lo mejor de la serie. Muchos de los personajes que ustedes piensan que deberían tener un mejor desarrollo o una mejor historia, la tuvieron aquí. Nunca lo sabremos. Como el personaje que mencionaré ahora. Pues aunque es desconocido por muchos de los fanáticos, se podría decir que es el interés sentimental de Nabiki. Alguien muy parecido a ella que fue introducido precisamente para demostrar que tan lejos podía llegar la ambición de la hermana de Akane por el dinero, mostrando el maravilloso estilo de combate de no gastar, pase lo que pase, tu propio dinero personal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Kinosuke aparece en la parte 9 del tomo 29 y es una de las locas aventuras que lamentablemente el anime dejó afuera. Sucede que la familia Kashao posee el maravilloso estilo de combate de hacer que todos sus rivales gasten su dinero hasta que queden en la ruina. Y en este loco capítulo, este personaje se interesa en retar precisamente a Nabiki. Y después de una serie de acontecimientos que van a hacer que ustedes se diviertan muchísimo, las cosas no terminan bien para él. Qué torpes son. Sé que tarde o temprano ella se dará cuenta. Quizás más adelante para el canal puedo hacer para ustedes videos contándoles a mi manera ciertas historias que el anime dejó afuera. Así conoceríamos mucho más de la serie. Pero eso déjenmelo saber en los comentarios. Finalmente resumiré todo diciendo que la reina de las deudas terminó superando al rey y que este estilo de combate es una parodia muy grande a lo que pasa actualmente en la vida real. Te aseguro que esto no va a quedarse así. Con este estilo de combate sí que van a sorprenderse todos. Pues se resulta que hasta hacer trampa en un juego es considerado aquí un arte marcial legendario. El combate Shogi El combate Shogi es mostrado en el capítulo 103 debido a que en el pasado el infame Gemma Saotome como siempre terminó dejando su huella de desastre por donde pasó. Soy el maestro de Shogi Gemma Saotome y le recomiendo que no sea fanfarrón y practique. Y sucede que hace un tiempo haciendo trampas derrotó a un maestro de este juego. Chan Kichi ha decidido ahora buscar la venganza retando a Gemma el cual involucra a todos nuestros héroes a una batalla utilizando este feroz estilo de combate. El combate Shogi es una verdadera batalla donde las personas aparecen llevando enormes tablones asemejando las piezas. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Aunque finalmente resulta que no eran más que mentiras de este charlatán maestro el cual finalmente se va con su esposa Koharu a casa dejando la partida incompleta. ¡Oh eres tú mi amor! ¡Qué bueno que regresaste! ¿Esa es la verdadera Koharu? Durante el episodio 115 se muestra otro de los estilos de combates más poderosos de la serie. Soy el maestro Sotatsu creador del combate caligráfico. Sucede que el maestro Sotatsu aparece para establecer en la ciudad de nuestros protagonistas su nuevo dojo pero al toparse con una maravillosa carta que Kuno le dedicó a Kane y a la chica del cabello de fuego decidió retarlo a un estilo de combate por su buena caligrafía. Y aunque sí se trata de un estilo WTF a diferencia de otros que ya mencioné aquí sí que es fuerte y útil solo que tiene ciertas condiciones para ser utilizado. Y una de estas condiciones es que los que van a participar en este gran estilo tengan una excelente ortografía. ¿Cómo enfrentaré a alguien que no sabe escribir ni una letra? Durante este capítulo el maestro Sotatsu va retando a cada dojo mientras Ranma trata de ganar conocimientos sobre este estilo de combate el cual es desconocido por todo el mundo. ¿Combate caligráfico? Jamás escuché hablar de eso. La cosa es que en este capítulo se demuestra que parece que todo el mundo sabe escribir bien menos Ranma pero luego de mucho esfuerzo de parte del protagonista logra enfrentarse en un combate contra el maestro el cual demuestra todas sus increíbles técnicas de combate. Truco del pisapapel Truco de la tinta roja Para enviarme esto pues no me envíes nada. Finalmente después de una intervención del maestro Haposai el referé especial Kuno declara el combate empate pues Sotatsu no puede continuar por la risa y Ranma no sabe escribir correctamente. El combate termina en empate Como este es un video de otra dimensión qué mejor forma de cerrarlo que con un estilo de pelea que no pertenece a este mundo El estilo de la vía láctea aparece en el capítulo 148 ¿El estilo de pelear de la vía láctea? Pasa que los padres de la princesa Ori y de Kenyu arreglaron su matrimonio algo muy parecido a lo que pasó con nuestros protagonistas pero la princesa era mucho más fuerte que Kenyu y le reclamaba porque así no podrían jamás hacerse cargo del dojo familiar Debido a la debilidad de Kenyu los padres de la princesa decidieron cancelar el matrimonio y es así como la pareja llega entonces a la tierra y conoce a nuestros héroes Kenyu ha decidido salir a entrenar para volverse más fuerte y demostrar que es digno de casarse con la princesa mientras que Ori entabla una amistad con la familia Tendo y nuestros héroes deciden ayudarlos a recuperar su relación pero se preguntarán ustedes y por qué razón este estilo de combate está aquí pues resulta que la técnica más poderosa de Kenyu mejor conocida como el truco estelar Kenyu pertenece al estilo de combate de la vía láctea y tiene muchísimo que ver precisamente con la parte láctea pues el secreto del terrible poder de la técnica que derrotó a Ranma es que mientras te distraes la vaca con la que anda Kenyu te mete el pie en el cráneo proporcionándote un golpe que hace que quedes fuera de combate pero finalmente nada de esto pasó porque todo fue un sueño de Akane pero sin duda nuestra protagonista sí que se mandó una buena con este sueño y sé muy bien que faltan muchos otros estilos de combate que ustedes quisieran ver en este video y que sinceramente Ranma y Medio está llena de esto pues más que nada es otra forma de divertir a los fanáticos que seguimos esta serie pero me encantaría que me dejaran saber en los comentarios cuáles estilos de combate te gustaron más a ti y que de paso me respondas la pregunta que hice arriba que tal si resumimos algunas historias del manga que no se contaron en el anime voy a leer todas tus opiniones en los comentarios lo logré ahora si prepárate Ranma vas a saber quien soy si te gusta este tipo de contenidos suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta compártelo y sígueme en todas mis redes sociales donde yo subo este y otros tipos de contenido nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!